hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más al canal de reposteando con el corazón el día de hoy vamos a preparar un delicioso rompope casero vamos a preparar nuestra receta desde cero y después este rompope nos puede servir para degustarlo solito es una bebida fresca o también nos puede servir para preparar otros postres espero que les guste y acompáñenme a ver el vídeo los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra receta son un litro de leche entera vamos a necesitar también 200 gramos de azúcar o una taza una varita de canela 4 yemas media cucharadita de bicarbonato 70 mililitros de ron vamos a necesitar también 4 piezas de clavos de olor media cucharadita de sal una cucharada o 15 mililitros de vainilla y colorante en gel en color amarillo esto es opcional vamos ahora a comenzar con la preparación vamos a integrar la vainilla a las yemas de huevo para que absorban un poco tanto el sabor como el aroma enseguida vamos a integrar a nuestra leche el azúcar la canela esta vamos a romperla para que suelte más sabor y enseguida vamos a incorporar los clavos de olor la sal el bicarbonato y vamos a llevar a fuego ya en nuestra estufa vamos a mezclar para ayudar a que se disuelva nuestra azúcar y se integren muy bien los ingredientes vamos a dejarlo en el fuego hasta que rompa el hervor hay que tener muchísimo cuidado e ir vigilando y sobre todo cuando empiece a espumar hay que vigilarlo no despegarnos porque en ese momento sube nuestra preparación y se puede derramar ya ven una vez que ya hirvió nuestra leche vamos a retirar del fuego y esperamos un momento a que baje un poco la espuma de acuerdo enseguida en un bowl amplio vamos a integrar nuestras yemas y vamos a mezclar con nuestro batidor de globo una vez que integramos vamos a agregar nuestra leche pasando por un colador para retirar la canela únicamente en este momento agregamos un poco para temperar nuestras yemas agregamos y mezclamos para que se incorpore bien y terminamos de pasar por un colador nuestra leche para retirar la canela y los clavos de olor de acuerdo una vez listo vamos a agregar unas gotitas de colorante en gel en tono amarillo esto es opcional pero nos ayudará a dar el color de característico de nuestro rompope ok vamos a mezclar con nuestro batidor de globo para que se integre bien nuestro colorante y enseguida vamos a regresar a fuego el color es al gusto puedes agregar de dos a cuatro gotitas dependiendo el tono que le quieras dar al rompope y ya una vez en el fuego vamos a ir mezclando con un batidor de globo para evitar que comience a pegarse en el fondo y en los bordes de nuestra olla vamos a dejarlo aproximadamente durante cinco a ocho minutos hasta que rompa el hervor nuevamente debes tener mucho cuidado porque comienza a espumar y sube la preparación y corremos el riesgo de que se derrame una vez que va subiendo de esta manera retiramos rápidamente del fuego y enseguida vamos a pasarlo a otro recipiente para que se enfríe y poder incorporar nuestro rompope es importante no integrar una vez que esté caliente porque podemos retirar el sabor al licor una vez que ya está frío nuestro rompope vamos a retirar la nata que se le llegue a formar podemos pasar por un colador para retirar perfectamente bien esta nata y enseguida vamos a integrar nuestro rompope yo les pedí 70 mililitros de rompope pero si te gusta un sabor más cargado más concentrado al licor puedes agregar hasta 100 mililitros esto es de acuerdo a tu gusto vamos a mezclar para que se integre perfectamente bien y enseguida vamos a integrar en una licorera y vamos a llevar a refrigeración durante una hora aprovecho para invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas una en cuanto subamos un nuevo vídeo el tiempo de vida de nuestro rompope será de un mes siempre manteniendo en refrigeración y bueno una vez que ya está bien frío podemos disfrutarlo esta bebida se consume solita o también nos sirve para preparar diferentes recetas como panes, jarabes, cremas y más te pido que estés al pendiente del canal para que veas las recetas que prepararé con este delicioso rompope espero que te haya gustado este vídeo si fue así no dudes en suscribirte y déjame un lindo comentario para que yo pueda seguir compartiendo muchísimas recetas más nos vemos en la próxima gracias